Música Puerto Rey es una vereda del corredor El corredimiento de la boquilla fundada en 1845 Puerto Rey los linderos son Ciénaga de la Virgen, El Pozón, La Cordialidad, Bayunca, Tierra Baja Música Música Puerto Rey le llamaron los primeros pobladores por su puerto Puerto Rey no es aquí, Puerto Rey es allá en el caño de la Ciénaga de la Virgen Que hay un puerto, lo colocaron Puerto Rey porque era un caño hermoso, grande Que cuando la gente entraba por ese caño parecía que estuvieran en un aire acondicionado Las autoridades tienen como la comunidad un poco abandonada Por la distancia, por la distancia, por falta de comunicación Pero estamos bastante abandonados por parte de las autoridades competentes Nosotros hemos venido con un proceso de pronto de abandono por el Estado, por el gobierno, por las distintas administraciones Música Las necesidades más prontas que tiene el pueblo son los arreglos de la vía, la escuela, la iglesia La necesidad de salud, las calles, la electricidad Hay bastantes necesidades que tenemos aquí en la comunidad Música Como se están dando cuenta, no tenemos un buen parque Los niños donde recrearse, no tienen un buen campo de sorbo Hemos estado desde hace mucho tiempo pidiéndoles a las administraciones Que nos ayuden en la construcción del parque, en la construcción del campo de sorbo Para que los niños puedan tener unos lugares apropiados para ellos poderse divertir Música Para nosotros es importante que los jóvenes y los niños de Puerto Rey Y tengan un espacio apropiado para divertirse, para que no entren en malos hábitos Música Cuando yo era chica no tuve la oportunidad de gozar de un buen parque Pero sí me gustaría que mis hijos gozaran de un buen parque, de un mejor vivir Música 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 Música